Sí, soy yo. Necesito los informes de ventas del bimestre pasado. Sí, te espero en la junta en 15 minutos, ¿eh? Hello, mi amor. Vengo un poco tarde, pero bueno, ya estoy aquí. Dulce, ¿qué haces aquí? Estoy bien ocupado. Tengo una junta en 15 minutos. Mi amor, hoy es mi cumpleaños. Me dijiste que me ibas a llevar a comer. ¿Se te olvidó? Eso dije, ¿verdad? Dulce, entiende, podemos celebrar otro día. Hoy estoy saturado de trabajo. Pero hoy es mi cumpleaños. Rodrigo, hace meses que no comemos juntos, ni cenamos juntos. Oye, llegas tan cansado en la noche que ya ni hacemos el amor. Ni siquiera los fines de semana estás conmigo. Solo trabajas y trabajas como si eso fuera lo único digno de vivirse. Dulce, trabajar es un placer para mí y me gusta hacerlo bien. Estoy en la edad más productiva de mi vida y estoy aprovechando mi tiempo al máximo. Estoy involucrado en proyectos importantísimos y tú me vienes con niñedades. ¿No entiendes que trabajo así por nuestro porvenir, por nuestro matrimonio? ¿Y el amor? ¿Ya no me amas? Sí, te amo. Esto no tiene que ver nada con el amor o no el amor. El amor no tiene que ver con el trabajo. Mira, escúchame. Me estás dejando mucho tiempo sola, Rodrigo. Te prometo que ese fin de semana... Siempre me prometes y siempre estás saturado de trabajo. Siempre es lo mismo. Bueno, bueno, no vamos a discutir ahora. En unos minutos empieza la junta y tengo que estar ahí. En la noche platicamos en la casa, ¿sí? Rodrigo, no me estás escuchando, no me oyes. Nunca tienes tiempo para mí, me estoy sintiendo sola. Tú dependes mucho de mí. Búscate amistades, búscate algo que hacer, una ocupación. Ya tomé todos los clases de macramé y de superación personal y de yoga que puede haber en este año. Y tengo muchas amistades. Pero necesito el amor de un hombre, necesito tu amor. Por favor, Dulce. ¿Me estás escuchando o no? Por favor, Dulce, por favor, por favor. No es el momento, no es el lugar. En la noche hablamos, ya te dije. Rodrigo, por favor. Dulce, por favor, no te vuelvas un estorbo. Tú no te vuelvas una ausencia. Ya. ¿Qué pasa? Mil dos. Licenciado Guerrero. ¿Ya metí en los informes del bimestre pasado? Todavía no, señor. Este, lo que pasa... No, no, no me importan a mí sus excusas. Quiero los informes ahora. No los tengo, señor. No puede ser tanta ineptitud. Licenciado, es que en 15 minutos no, no, no puedo... Mire, aquí tengo una estadística. Esta le puedo... ¡Eres un inepto! ¡Esto a mí no me sirve! A ver, ve por los informes que yo hice. Están ahí en la oficina. Sabía que me ibas a fallar. Ah, y después vas a personal. Firma su renuncia. Desde mañana no estás en esta compañía. Ay, perdón. No debería de estar llorando aquí. Es que no puedo evitarlo. Si yo pudiera llorar, lloraría. A veces la vida duele, ¿no? Sí. Pero las lágrimas no sirven de nada, así que... ¿Qué hay que remediarte? ¿Te puedo ayudar? No. Muchas gracias. Con permiso. Oye. Tú eres la esposa del licenciado, ¿verdad? Sí. Es que como nunca vienes por acá, te he visto dos veces de lejos a él. Es que no le gusta que lo interrumpa en su trabajo, entonces... El licenciado es adicto al trabajo. A veces es tan intransigente que se le olvidan los sentimientos. ¿No es así? Sí. De hecho, se le olvida todo. Es que... Hoy es mi cumpleaños y... Y te dejó sola, ¿no? Qué mal. Así es. Es que no le importa más que el maldito trabajo y me tiene que... Discúlpame, no quiero importunarte. No te conozco, ya te estoy contando mis problemas. Con permiso. No, 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 no. ¿Cómo vas a celebrar sola tu cumpleaños? Una mujer tan bella no puede estar sola. ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa. Yo te invito a comer. No, 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 no. No, eso no sería correcto. No, no, no. Tampoco es correcto que él te abandone así. Ándale. Vamos, te desahogas y pasamos un rato agradable, ¿sí? Pero... Mira. Cuando sepa que comiste conmigo, se pondrá tan celoso que te prestará más atención. De veras. Confía en mí. De veras. Confía en mí. Eres muy amable, pero yo creo que lo mejor es... que... Mira, yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí. Vamos a pasar un rato juntos. ¿Vamos? Me gusta la comida española. Te lo adoro. Te lo adoro. Es que... Es que no te merece. Tú estás preciosa. De verdad, no te mereces eso. No te mereces a una persona como él. Estás casada con... con un hombre sin corazón. Pues la verdad, tienes razón. No tiene corazón. Se ha vuelto una máquina para hacer dinero. Ah, y dinero que ni siquiera gasta porque nunca está en su casa y no tiene tiempo de nada. No, no, no más tequila. Vamos a comer mejor. No, ¿cómo vamos a comer? Vamos a echarnos otro tequilita a tu salud. Por lo preciosa, por el mejor momento que me has hecho pasar hoy. pero se me va a subir de hecho. Y por un feliz cumpleaños. Mi cumpleaños es... Por tu cumpleaños. 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 Oye, tienes un edredón de tigre. Tú eres muy feroz, mi reina, vente para acá. Ay, es muy tarde. Ya llévame a un cariño. Vente, chiquita, vente. Vente, siéntate. ¿En serio? ¿Ya qué hora? Ven. A ver, tú dime nada más. Ay, ya me veo. ¿A qué quieres llegar a tu casa si nadie te espera, eh? ¿Qué le quieres ver? La cara, el ese. ¿Eh? Oye, ¿qué tienes en contra de él? ¡Me corrió! ¿No supiste que me corrió? ¿Qué corrió? Corrió. Qué malo es por correrte. Pero tú vas a ver que todo se va a poner bien. Sí, todo se va a poner muy bien. ¿Verdad? Ajá. Estás preciosa, ¿sabes? Sí. Estoy muy borracha. Ya me quiero ir, ¿no? ¿Dónde te quieres ir? ¿Eh? ¿Dónde te estás pasando bien? ¿Eh? Dulce. Dulce. ¿Ya llegué? ¿Dúlce? De seguro hizo su berrinche. Bueno, ya llegará. Hoy aprovecho el tiempo y adelanto el trabajo. Cuando regreses ya habré terminado estos informes. A ver. Este es uno... Este es uno. Este es uno. Este es uno. Gracias por ver el video. ¿Se puede saber a qué horas llegaste anoche? Se supone que íbamos a hablar, ¿no? Además, iba a invitar a cenar para celebrar tu cumpleaños. Estás de tarde para ir a la oficina, ¿no es así, Rodrigo? Dulce, estás muy ofendida conmigo y tienes toda la razón. Te juro que... No, mira, no me jures nada. Ve a tu trabajo y déjame en paz, por favor. No tengo humor el día de hoy para oír tus promesas falsas. Ya vete. Dulce, 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 yo te quiero. Para mí tú eres algo muy importante en mi vida, pero a veces con el trabajo lo olvido. Sé que te he fallado. ¿Me perdonas? ¿Sí? Rodrigo, me duele la cabeza. ¿No entiendes que los dos hemos fallado? Nuestro matrimonio es un vacío, Rodrigo. Hemos perdido todo, hemos perdido todo, gracias a ese trabajo que tienes. ¿Todo? 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 ¿Pero de qué hablas? Mira nada más... No, 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 mira nada más que... Todo lo que tenemos, la casa, la casa, el coche del año, todos estos muebles maravillosos que hay, que nadie ve y que nadie usa porque no hay nadie en esta casa. Nada de eso sirve, Rodrigo, si no hay amor. Nada. Bueno, todo deja de tener sentido cuando no hay amor, pero entre nosotros hay amor. Yo te amo, tú me amas. Es tarde. Vete a la oficina. Dulce, Dulce, voy a tomar unas vacaciones. Podemos ir a Batulco. Yo creo que ya es el momento de que te embaraces. Podemos tener un hijo, por fin. ¿Por fin? Por fin, después de siete años, ya podemos tener el hijo. ¿Sí? ¿Por qué ahora sí? Porque somos un matrimonio que ha madurado, estamos estable, económica y moralmente. Porque no quiero que te sientas sola y además lo más importante es porque... Porque yo te amo. Te amo. Son las ocho. Es tardísimo con el tráfico que hay, no vas a llegar a tiempo, Vete. Es cierto. Tú lo sé. Tú lo sé. Tú lo sé. Ay, ¿por qué me llamaste? Mira, yo ya no quiero nada contigo. Lo de anoche fue un error garrafal. Fue un acto que no pensé. Discúlpame, pero... No lo pensaste, pero cómo lo disfrutaste, ¿no? Mira, te llamé porque... Pues igual podemos repetirlo, ¿no? Mira, si vine, solo fue para decirte que no quiero volver a verte. No me llames. Olvídate de mí, por favor. ¿Olvidarte? Chiquita, si... Si tú me vas a sacar de pobre. Mira, mira. ¿Ves esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? No me digas que no te acuerdas. Es un video de tus excesos sexuales conmigo. Ay, Dios mío, dámelo. Lo vendo. ¿Qué? Doscientos mil pesos o tu maridito se entera. Es que se entere. Ay, pobrecito. Estúpido. Hola, mi amor. Vine temprano para comer contigo. ¿Y eso? ¿Qué haces? Me voy. Te dejo. No, 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 no seas impulsiva. Vamos a hablarlo. Todo va a estar bien. Todo puede estar bien. No, Rodrigo, todo está mal. Tú crees que trabajando como un obseso has construido un mundo perfecto. Tu mundo tiene gretas, Rodrigo. No, no, no me digas eso. Yo lo único que he hecho es esforzarme por hacer las cosas bien. Trabajar, trabajar es algo muy positivo. Yo no tengo vicios. Yo nunca he visto a otra mujer. La verdad, la verdad, Dulce, yo no entiendo. Me voy. No, 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 no es para tanto. Por favor, por favor, Dulce. No es para tanto, no me dejes así. Yo sé que tú me amas. Sí, pero amarte no es suficiente para mí. Yo necesito dejar de ser un fantasma en tu vida. Necesito existir. Y estoy sufriendo, Rodrigo. Me duele mucho. Y yo no quiero cometer más errores. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te voy a dar lo que pida. Lo que tú quieras. Por favor. Quiero el divorcio. Quiero divorciarme. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Hablar con usted, licenciado. Todo lo referente a tu despido lo arreglas en personal. Yo no tengo nada que ver con eso. No, no, no. Hoy platicaremos de su esposa, licenciado. Es una mujer, digamos, realmente muy... No te permito, lárgate de aquí ya. Ey, 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 ey. No se altere. A usted no le gustaría un escándalo, ¿sí? Ni menos aquí. ¿Por qué primero mejor no ve? De lo que es capaz su esposa. No tiene nada que comentar, licenciado. Podría matarte. Eres un miserable. Lárgate. No tan fácil. Este video lo pueden ver muchas personas aquí en la empresa. Imagínese lo que pensarían de su esposa y de usted. Yantá. Es usted brillante, licenciado. Qué lástima que su mujer no aprecie eso de usted. Al grano. ¿Cuánto? Doscientos mil pesos en efectivo. Y le entrego las tres copias que hice de este video. ¿Cuándo? Hoy mismo. En mi casa. A las ocho de la noche. Doscientos mil pesos. Ni un peso más, ni un peso menos. Si no es así, toda la gente se enterará de lo sensual que su esposa. Vas a tener el dinero. Y ahora lárgate. ¡Lárgate ya! Rodrigo, por favor, vete. Mi mamá está enferma, está dormida. No quiero que nos oiga discutir. Vi el maldito video. ¿Por qué, Dulce? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te pida perdón por mi infidelidad. Sí. Es que no serviría de nada, Rodrigo. ¿Estás de acuerdo con ese maldito para estacionarme? ¿Tanto me odias? Él me pidió dinero a cambio de su silencio. Y no se lo di. Y no te odio. ¿De veras quieres saber por qué me acosté con él? Me acosté con él. No, 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 no. No me importa saberlo. Yo te perdono. Te perdono todo, Dulce. Sí. Rodrigo, pero yo no te perdono a ti. ¿No entiendes que me orillaste a ser una mujer que no soy? No me gusta cómo soy cuando estoy contigo. Por favor, olvídenos. Perdonemos a los dos. No me estás escuchando. No me gusta ser infiel. No me gusta ser una mujer que espera y espera y espera. No me gusta ser una mujer que trae la mano extendida pidiendo una limosna de cariño. No me gusta rezanar las grietas de nuestra vida día con día con día. Yo soy de otro modo, ¿sabes? Soy independiente y soy valiosa. Y me gusta ser un estorbo. Los dos somos responsables de esto que pasó. Los dos podemos superarlo juntos. Mi amor, no te engañes, por favor. Cuando uno es infiel, es porque ya no ama. Bueno, tal vez, tal vez ocupemos un tiempo sin vernos. Asimilar todo esto. Pero, Dulce, por favor, recuerda. Recuerda que a pesar de todo, que a pesar de todas estas estupideces, te amo. Yo, yo lo único que sé es que te amo. ¡Suscríbete! 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 Puntual, como siempre, licenciado El dinero Señores, este es el hombre que me quiere extorsionar Y de seguro esos son los videos No, mire, por favor, yo no tengo nada que ver con eso Es más, ni siquiera me dé el dinero Yo de pronto ¿Qué quieren hacer conmigo, eh? ¡Suélteme! ¡Ella fue la resbalosa! ¡Suélteme! ¡Ella fue la resbalosa! Dulce ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí Yo también te extrañé La verdad es que el trabajo no me ayuda a superar la ausencia Mi amor, perdóname, por favor Por favor, perdóname, yo no quise lastimar No, no, no Perdóname, 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 perdóname ¡Ay, amor! Perdóname... Perdóname, perdóname Ay... Rodrigo ha comprendido que la infidelidad de Dulce Él tuvo mucha responsabilidad también Ya que la falta de comunicación entre la pareja Causa un vacío que lleva a la infidelidad Amigos, este espacio lo hacen ustedes, no lo olviden Gracias